Muy buenas a todos ustedes, sean bienvenidos en este nuevo video acerca del universo Dragon Ball, hoy yo les presentare algunas teorias fallidas acerca de Dragon Ball Super, estas teorias abarcaran la saga de Black Goku hasta el torneo del poder, sin mas empecemos con el video. La primera teoría esta ubicada en la saga de Black Goku, cuando recien hizo acto de presencia Black en el futuro de Trunks, varios fans empezaron a decir o a predecir quien era ese nuevo villano o de donde provenia entre otras cosas, y por lo que veo muchos fans usaron polvos mágicos y crearon sus fumadas teorías absurdas, ¿cuáles eran? Black Goku es Goten, así de fumada estaba esta teoría, pues no tenía ningún fundamento lógico y verídico, lo único en lo que se basaban era que Goten era muy parecido a su padre, Goku y por ende a Black, pero dejaron de lado varios factores, por ejemplo, Goku y Milk tuvieron a Goten previo al torneo de Cell, pero en esa época Goku había muerto por su enfermedad del corazón, y por lógica Goten no nació nunca, aparte, ¿por qué Goten tendría que ser malvado? Sigamos con la siguiente. En este puesto se encuentra una teoría posiblemente divertida e irónica, Goku cien años después era hablar volviendo por venganza, debido a que Goku Super le quitó lo canon, y los pocos fans que le seguían, pues esta teoría más bien vendría siendo una parodia, aunque no deja de ser loca y atrevida, pero a decir verdad esta teoría quedará en el recuerdo de muchos fans de Dragon Ball. La transformación de Monaka, esta teoría acerca de una muy posible nueva fase para Monaka era muy posible y coherente hasta un cierto punto, pues si bien Monaka no había demostrado nada de poder además de ser alguien callado y serio, los fans especularon que este trabajador, porque Monaka si es un trabajador XD, tendría una transformación que aumentaría sus poderes y habilidades, e incluso algunos ya daban por confirmada esta transformación llamándola, Magino Soto, y otros lo relacionaban a Demigra de Dragon Ball Xenoverse, pero aquí es donde se pierde lo coherente, pues los videojuegos de Dragon Ball no son canon ni creo que lo serán. Esta teoría se remonta a los capítulos de relleno antes del inicio del Torneo del Poder, pues en el avance del Torneo del Poder, se pudo apreciar a todos los dioses destructores, Kaioshin y Ángeles, pero lo que llamó la atención fue el universo 11 o también conocido el universo del dios payaso XD, pues había un ser encapuchado entre sus filas, obviamente las teorías no se hicieron esperar y muchos teorizaron que se trataba de Bardock, si como lo oyeron de Bardock el padre de Goku y el esposo de Gine, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible esto? Pues esto es ilógico y absurdo, para empezar Bardock es del universo 7, también cabe resaltar que Bardock no tiene el poder suficiente como para asemejarse a un Goku Super Saiyan 2, y ¿cómo era posible que Bardock llegara al universo 11? Pues esta teoría tuvo su cierta credibilidad en su momento. A mi parecer hay algunas teorías de Dragon Ball que si tienen ciertos factores que pueden hacer la realidad, pero al pasar los capítulos de Dragon Ball Super, estas teorías quedaban descartadas mientras que otras aún seguían en pie, y aquí está una teoría más que fumada, Black Goku traicionaba a Zamasu, si Black mataba a su amor del alma, pues aunque no lo crean esta teoría, si circuló durante cierto tiempo por Youtube, pero como pueden ver esta teoría no es más que una teoría pasajera y sin lógica, pues yo me alegro mucho de que no haya pasado, pues como Black se va a traicionar a sí mismo, si tanto Zamas como el maricón de Black tenían el mismo pensamiento, matar y matar, pero si esta teoría se hubiera hecho realidad, habrían cambiado varias cosas en la historia original de Dragon Ball. La rebelión de los ángeles, si como se podían esperar aquí empezamos a entrar al torneo del poder, la rebelión de los ángeles era algo casi seguro y coherente, Taishin Khan hasta el momento nunca realizó nada malo ni descabellado o loco, sin embargo, cuando el universo 9 fue borrado de la existencia por los Zenosamas, Taishin Khan miró a Goku y mostró una sonrisa malvada y sanguinaria, como si pareciese que disfrutara ver morir a los demás, también se pregunta, ¿qué sucedió con el Taishin Khan del futuro? Pues hubo una teoría que decía que tanto el Taishin Khan del futuro como el del pasado, iban a ser equipo y dominar los 12 universos con la ayuda de los demás ángeles, Whis, Pados, Makarita, entre otros, no lo voy a negar, yo también me creí esta teoría, pero después de pensarlo un poco me di cuenta que este escenario no podía ni iba a suceder, primero y lo más obvio, como Goku y los demás iban a derrotar a más de 12 ángeles si ni pueden con Whis, segundo, Taishin Khan al tratar de hacer algo contra Zenosama, este podría borrarlo de la existencia junto a los demás ángeles, y tercero, el Taishin Khan del futuro seguro murió cuando Zeno borró la línea del tiempo de Trunks, de esta forma yo descarte esta teoría, pero en su momento si me la creí XD. Trunks del futuro regresa, así como lo oyen XD, esto fue una malinterpretación, pues muchos pensaron que Trunks volvería en el torneo del poder o después, pero a decir verdad, esta teoría no tenía ningún fundamento ni lógica, y por ende fue descartada en su totalidad. La revancha entre Vegeta el príncipe de los Saiyajines y el legendario asesino del universo 6, si bien esto era muy probable que pasara, pues un guionista de Dragon Ball Super dijo que era posible una revancha entre estos dos rivales, pero esta teoría tomó fuerza pues en la hipnosis del capítulo 99 la cual decía que Vegeta iría en contra del universo 6, pero en el capítulo 111 todo quedó descartado, pues giren a cabo con el sicario. Yamosi interrumpe el torneo del poder, en su momento hubo una teoría acerca de que Yamosi iba a interrumpir el torneo del poder, pero esta teoría pasó a ser una loca y remota teoría sin fundamentos, y por lógica quedando a la deriva. El universo 7 es eliminado, pues a decir verdad, esta teoría estuvo en la mente de varios fans un poco preocupados y aturdidos por el hecho, de ver a Goku y sus amigos ser borrados de la existencia por Senosama, si bien en algunas ocasiones, las cosas no iban bien para el equipo de Son Goku, estas malas situaciones siempre lograban equilibrarse, y por fortuna Goku con ayuda de Frezer y Número 17 lograron sacar a Jiren de la plataforma y ganar el torneo del poder, a mi parecer si hubiese sido traumante ver a Goku desaparecer para siempre. Cuéntame tú, ¿Cuál ha sido la teoría más loca para ti? Déjame tu opinión en los comentarios, gracias por ver el video, un saludo cuídense y nos veremos hasta la próxima,